¿Qué le pareció la limpieza un poco de la bicicenda que realizaron a las 9 de la mañana? Ah, genial, genial. Yo vine ayer y la verdad que ya estaba limpio, así que la verdad que es genial. Se nota un montón y es buenísimo. Había un yuyal últimamente ahí que... no, está linda. No hay tanta mura como de la basura que tira la gente. Eso no hay. Pero si vos me decís cortado en el pasto, lo que hay, no. Yo no lo vi. Está bastante limpio, a diferencia de veces que vengo a correr. ¿Cómo estaba antes? ¿Había mucha basura? Sí, un montón. Nosotros venimos a caminar todos los días por acá, vemos a la gente permanentemente tirando latitas, botellas y bueno, la verdad que está bárbaro. ¿Usted qué piensa? ¿Cuál es el problema que se genera esta basura que la gente tira? Sí, el viento uno y otro que no nos cuidamos tampoco. Lo que pasa es que... El tema del viento y eso, los plásticos que arrastra la basura y eso hace que... Igual la gente es muy murienta. La gente tira basura en todos lados, no solo acá en la bicicenda, en todos lados. Caminamos ahora por el ELSA y la basura es impresionante, como tiran a la vera de la ruta. Falta la costumbre, la cultura de la limpieza, porque después nos quejamos de que está sucio. Pero ¿qué hago yo con los residuos que traigo? Yo creía que no hay tacho basura y todo eso y las pasan a tirar ahí nomás, las bolsas y todo eso. No, no, es igual, está el basurero ahí y lo tiran al lado. De última te pones el papel en el bolsillo o llevas la botellita en la mano y la tirás cuando llegas a tu casa. Eso tiene que ver con la educación, lamentablemente nosotros no tenemos que incorporar la cultura y la educación, de dejar tirar ambiental sobre todo, que es muy importante en estos tiempos. Cuando todo está con plástico y demás, eso hace que la basura se incremente. Y la falta de cultura de las personas que no cuidan. Algunos contribuimos, pero es necesario que todos seamos iguales. Cuidar la limpieza para que la ciudad o el pueblo se vea lindo, porque a quien le gusta estar en un lugar sucio, a nadie.